Bueno chicos, acaban de confirmar Garena que este 15 de noviembre va a soltar el gesto, bueno el gesto, el emote de Hola Lo vamos a poder comprar gratis en la tienda por solo 8000 monedas y también lo puedes comprar en diamante Pero oye, las personas que sean pobres no recargamos al juego, que solo tienen las monedas que te dan mientras juegas Vamos a poder tener un gesto gratis, bueno gratis porque las monedas te la dan en el juego y no tienes que estar recargando Y lo vas a poder comprar desde 8000 monedas Vale, esto lo van a soltar a partir del 15 de noviembre, vamos a estar comprando este gesto Que oye, si vamos a venir acá a colección, emotes, no tengo ninguno, todos están bloqueados Y el que vamos a poder comprar es este de Hola No es gran cosa como este que es épico Este voy a hacer lo posible a ver si me lo puedo conseguir Porque es el que más me gusta, porque esto no tiene sentido Eh bueno, este más o menos, pero este es el mejor Usted sabe lo que es matar a alguien y de una vez poner el gesto y burlándote de él Este es el que vamos a poder comprar, un gusto seamos amigos Bueno, este es como para las personas que hacen ting en el juego, que eso no se ha permitido Les va a venir muy pero que muy bien, vale Por acá vamos Otro que, bueno este no Otro que vamos a poder conseguir gratis es el que terminas, el que termina en el pase Aquí lo tenemos que, este es el de LOL Este lo vas a poder conseguir con Haciendo todos los, teniendo que, 225 niveles de esos que dan Y aquí, bueno, no vale, vale, yo no quiero eso, no voy a comprar nada, solo tengo 31 diamantes Y que este también lo vas a poder conseguir gratis, vale Así que chicos, y nada chicos, eso era lo que les quería decir Ya saben que tienen que estar jugando, jugando mucho para poder conseguir varias monedas Para así poder comprar el, el emote de Hola Y que jueguen mucho chicos, eso se los recomiendo para que tengan los 8000 Yo tengo 22000, o sea que yo si me lo voy a comprar Y ojalá si pudiera comprar varios y pueda hacer un mini sorteo Para los que no tengan las monedas Aunque eso es muy pequeño, pero bueno chicos, eso es lo que les puedo ofrecer Bueno, vamos a ver una partidita, a ver como nos sale Caemos, y ha caído uno conmigo aquí Creo que está abajo Oye, oye, pero se está equipando mejor que yo Porque yo tengo solo la, la M14 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos y a tope, vamos Míralo aquí Dios mío, y ese que hacía ahí Sabiendo que me tenía el espalda Uy, uy, uy Me podía matar, me podía reventar con esa MP40 No la supo aprovechar, vamos por acá A ver, vamos cositas Vamos a cambiar esto por esta Y listo Vamos a buscar una mochila ahora porque necesitamos una para Poder coger más cosas Ojalá me encuentre una nivel 3 Una nivel 1 está bien Vamos por acá Esto, esto, botiquín, botiquín Y chaleco Estoy escuchando disparos Pero no sé de dónde vienen Bueno, vienen de acá arriba Vamos a ir deletico hacia allá Porque, oye, quiero buscar kill Para hacer, para tener Buenas kills Míralo, míralo aquí, míralo aquí Me vio, ya me vio Ya me vio Está atrás del árbol Lo acaba de matar otro Pero estaba ¿Dónde está el otro? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ya, lo toqué Está tocado Está tocado, tocado A ver, ¿dónde estás, amigo? Que no voy a salir con una... Oye, ¿dónde...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Se fue Se acaba de ir Es que cuando mató Al que tenía apuntado Él se... Estaba al lado mío Y se... Y después lo vi Oye, oye No me digas que te desapareciste Lo veo, lo veo, lo veo Bueno Bueno, bueno, lo matamos Lo matamos Es que yo dije que él tenía que estar Dentro de eso ¡Uy, no! No, no, no Este es el que mató al otro Y es que el otro se estaba pegando con ese No Bueno, chicos Espero que les haya gustado Déjame tu like, suscríbete, activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!